¿Cómo estás, madrina? Bien, ojuela. Oye, madrina, es que la gente no sabe que usted y yo, pues desde chavito, ¿te acuerdas cuando me limpiaba el culito? Desde chiquito, me enseñó bien chiquito. Madrina, es que usted me enseñó mi lenguaje florido. Yo creo que lo enseñé, Lupita, en serio. La quiero mucho, deme mi bendición. ¡Al tsunami! Que la Santa Cruz baje del cielo, sobre tu cuerpo se extienda. De todo mal y peligro, de una muerte repentina y violenta, la Santa Cruz te defienda. Y que se vaya a chingar a su madre todos los que se quieren pasar delante, ¿verdad? Abuelita. Dame mi bendición. Mi padre del hijo de Fritz Sando. No, no, abusados conmigo, ¿eh? Al que se quiera meter con él, me lo agarro a madrazos. ¡No, carnalita, chingada madre, déjame! ¡No, no, pendejo! ¿Cómo te voy a dejar que estés agarrando a mi criatura? ¡Estás pendejo! Pues es que guay. No, qué chingón eres, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Y aquí soy... ¡Alfame! Bueno, a la chingada, cabrones, ya me voy. Soy el escorpión dorado y recuerden, peluche en el estuche. ¿Por qué durata? ¿Por qué un tel video? Pues ya sabes que es un pinche teaser. Son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del peluche en el estuche y al del escorpión dorado. Que le pongas like y que compartas este pinche video. ¡Peluche en el estuche!